Ancara es una marca familiar colombiana, hace 20 años formada por mi papá, Elgar Aristizábal. Nosotros como hijas seguimos el proceso que él fundó. Siempre hemos trabajado siluetas para mujeres, tanto mujeres delgadas como mujeres plus. Las tallas de nosotros siempre han sido de la S a la XL o de la 6 a la 14. Es una marca muy versátil para todo tipo de mujeres. Es una marca donde puedes encontrar muchas prendas para ocasiones de uso, tanto para ir a la oficina o para ir a una finca o para estar en un espacio muy tranquilo. Incluso para ir al gimnasio. Como marca siempre trabajamos diferentes siluetas. Tenemos cargos, tenemos pantalones amplios con pretinas altas o pretinas medias. Tenemos blue jeans, tenemos blusas ajustadas o con siluetas más amplias. Siempre trabajamos y cuidamos mucho a esa señora que le gusta verse cómoda y fresca. Porque digamos las señoras como tal no les gusta verse con el gordito acá, que las pretinas sean altas, que sus pantalones sean rectos. Puedes encontrar cargos, crop top, buzos, conjuntos para estar en casa. Hay algo súper importante. Los conjuntos para estar en casa se nos volvió algo también para salir. Entonces podemos complementar con tenis o coger la sudadera y ponerla más elegante con unos tacones. A partir de la pandemia hubo muchos cambios, familiares y como empresa. ¿Por qué? Familiares ¿por qué? Porque nos unimos. O sea, tuvimos que unirnos como familia y sentir que teníamos que salir adelante. Cada uno dar su grano y decir yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de ser modelo. Entonces nosotros como dueñas, cada una cogió un rol. O sea, no éramos ni modelos, ni éramos fotógrafas, pero cada una nos tocó hacer esto. También nos abrió un canal de venta muy bueno porque empezamos a entrar en el mundo de las redes sociales y empezamos a descubrir un público nuevo, un público joven donde sus modas o sus gustos son muy diferentes a, digamos, al de la señora que veníamos de mucho tiempo con mucho recorrido con nosotros. ¡Gracias!